Y es que esta semana un nuevo hecho de violencia se produjo a plena luz del día en las calles de San Borja. En la siguiente crónica, la historia completa del retorno de los marcas y sus golpes en las zonas más exclusivas de Lima. Vamos con el reporte. Expresidente del grupo. Pronto expresidiario. No, expresidiario no. Vamos con la nota. No puede creer lo que ve a pocos metros. Están robando. ¿Cómo rebuscan el carro? Un hombre tirado en la pista, con el arma en la cabeza y en el rostro. Lo amenazan una y otra vez. Ingresan a su carro buscando algo. Vuelven a él con insultos, gritos, fusiles y armas en mano. Todos los ocupantes del BBB están armados. Luego van contra el otro ocupante. Le ponen el arma de largo alcance en el rostro. Buscan sus bolsillos con violencia. No hallan nada. Regresan al auto rojo. Aún no encuentran el dinero. Un nervioso transeúnte registra impávido lo que ocurre en el cruce de Bernini y Cisley en San Borja. Están robando ahorita en este momento, señores, miren ahí. No quiero, no quiero. Eran las 11 y 17 de la mañana y en menos de un minuto, este hombre fue víctima de un grupo de marcas. Una vez que nuestra central nos comunica la novedad, nosotros llegamos de inmediato. En el momento que yo llevo, soy el primero. Comunico y llega la camioneta de nosotros en apoyo también. En esos momentos, nuestra central nos comunica que sigamos de bloquear las calles para evitar la fuga de los delincuentes. Llegó el serenazgo. La cámara del municipio registra también el hecho. Una camioneta de serenazgo llega en el preciso instante del atraco, pero el encapuchado dispara directo al vehículo municipal. Tratamos de poder bloquear el pase a los delincuentes. Y así no se den a la fuga. La cañoneta avanza, se estaciona más adelante e intenta cerrar al auto negro. Pero los delincuentes a bordo del PMB tenían ya los 100 mil soles en su poder y logran esquivar a los serenos. El carro de los delincuentes se han desplazado del lugar del atraco en dirección hacia acá. Llegando acá, donde nuestra unidad se encontraba bloqueando el pase, así evitar la fuga. Pero el vehículo de los delincuentes ha tratado de huir por este lugar. Han huido en donde yo me encontraba en ese lugar con mi unidad motorizada. En ese lugar, lo cual cuando realizaron los disparos, me vio obligado a lanzarme a lo que es la vereda. Fueron 20 minutos de persecución por varias calles del distrito. Los serenos intentaban cerrarles el paso, pero los delincuentes estaban armados. Disparaban a matar. Mi idea fue tratar de bloquear las salidas para así poder atraparlos, no que se escapen. Entonces, se pudo pedir ayuda de los policías, pero no llegaron de eso inmediatamente. Entonces, es donde ellos, al escuchar nuestras sirenas, nuestras unidades que llegaban al lugar, ellos huyen raudamente, haciendo los disparos al aire. ¿Cuántos compañeros tuyos, serenazgos, hay heridos? Aparte de mi persona, tengo dos compañeros heridos. ¿Tú has sido herido? Sí, he herido porque me he lanzado de la unidad motorizada. Uno de mis compañeros ha sido impactado con una bala en la que es la pierna. Bueno, en lo que es más adelante, ya en la persecución de los delincuentes. Aquí no, la persecución fue... No, la persecución. Con una bala en la pierna. Ha sido un raspón de bala, lo que han determinado los médicos. Entonces, en otra persecución, continuando con la persecución, los delincuentes huyen, huyen. Uno de mis compañeros, con la unidad motorizada también, sufre un choque con un vehículo particular. El empresario Julio Pérez Cachique había retirado los 100 mil soles en una entidad bancaria de un conocido centro comercial en San Borja. Se presume que el PMB sería el mismo que habría participado en el robo de la vía expresa y otros asaltos en Lima. En pleno corazón de San Borja, en zonas donde uno imagina, cree, inocentemente o ingenuamente que eso no podría pasar y de pronto uno se puede encontrar en medio de un tiroteo. Dios mío, a tener muchísimo cuidado.